En medio de tanta gente que se muere de hambre, hay mucha gente que no quiere pensar más que en su comodidad, en su bienestar y a los demás que les parte un rayo. Y eso no es cristiano. No hay más remedio que vivir con un corazón más grande, pensando en todos, queriendo a todos, sabiendo sacrificarse por todos y así serviremos al Señor y así extenderemos el reinado de Cristo por todas las partes. Pero hay falta luchar, hay falta vencerse a uno mismo, hay falta decir al propio yo, no, y al propio deseo de consumir y de esparsoarlo bien, no. En fin, es acostumbrarte a decir que no, que escribió nuestro Padre en camino.